Las cosas no ocurrieron así como te hizo creer. Yo no te traicioné con ningún hombre, ni con nadie. Yo te amaba. Te amaba con toda mi alma. Sé que te he dicho muchas veces que todo va a estar bien. La verdad es que no. No tengo ni cómo saberlo. Nadie lo sabe, ni doctores, nadie sabe. Pero yo lo siento aquí. Y eso me ayuda a mantenerme fuerte. Pero es que yo no quiero que trates de ser fuerte. Quiero que seas feliz. Tú eres mi felicidad, Paula. Tú la mía. Y que no se te ocurra volver a pedirme que me aleje de ti. Es que lo hice porque tus hijos también te necesitan. Y yo no quería ser egoísta. Egoísta, ¿sabes qué es egoísta? Que tomes decisiones que me involucran sin tomar en cuenta lo que yo quiero. Pero no es egoísta que te diga que a pesar de que quiero protegerte, te necesito para dar la batalla. Es lo mejor que he escuchado en mucho tiempo, mi vida. Que de mi mano te sientas segura porque estás segura. Yo doy la batalla contigo. Lo único que te voy a pedir, Zayda, por favor, es que hablemos. Que no nos vayamos a los gritos como la última vez. No estoy aquí para arreglar las cosas entre nosotros. A estas alturas de mi vida me queda perfectamente claro que jamás me amaste. Pero bueno, tenemos a Andrea, tenemos una hija y es en lo único que debemos enfocarnos. Pues aunque no lo creas, sí te quise, Zayda. Te quise mucho. Yo creo que cariño. No era amor. Por eso fue tan fácil para ti dejarme ahí, olvidada. No fue fácil. No, no, sí fue fácil. Me dejaste olvidada en el reclusorio. No, 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 no fue fácil. Saber que la madre de mi hija terminó en la cárcel por asesinos, Zayda. O sea, yo... ¿Qué crees? O sea, yo no supe qué hacer. Y tu respuesta más madura fue juzgarme. No me escuchaste, no escuchaste nunca mi versión. Olvidaste mi amor. ¿Qué hiciste? ¿Rompiste todas mis fotografías? Pero lo que no perdono, no, no lo puedo perdonar, es que jamás volviste a pronunciar mi nombre. Y le negaste, le negaste el derecho a mi hija de saber quién era su madre. Yo tenía que protegerla, Zayda. Tenía que protegerla. Es mi hija también. Mira, puedes reclamarme todo lo que quieras, pero yo de un día para otro me vi con una bebita de meses. En mis brazos. Y la tuve que sacar adelante, yo, solo. Pues algo tuve que haber hecho bien, porque Andrea... Andrea se convirtió en una niña maravillosa, Zayda. Te juro que no voy a descansar hasta verte condenada y tras las rejas. Te lo juro. Pues ojalá estés muy bien descansado. Veo que tu besardito ya te fue con el chisme. ¿Qué se siente a tener un hijo tan imbécil? Cuida las palabras. Cuida muy bien tus palabras, porque voy a usar cada una de ellas para que pague por lo que has hecho. Lorenzo, no hay nada que puedas hacer en mí contra nada. Pero inténtalo. Me va a divertir mucho verte. Soy abogada. Sé muy bien cómo se juega este juego. Así que te adelanto. No vas a poder demostrar una sola de tus acusaciones. Así que mejor no pierdas tu tiempo, que ahorita es tan valioso. Mejor dedícale tu tiempo a tu princesita antes de que sea demasiado tarde. Con permiso. Voy a buscar a mi ama. Natalia. ¿Qué? Siento que te defraudé como hermano mayor. Cuando escuché mi nombre creí que era eso, creí que era... estuvo hablando a Alcohólicos Anónimos para... para no sé, para no sé qué. Me dio mucho coraje escuchar que me quieres ayudar como si fuera un... borracho perdido. Y aunque no lo soy, piojo. Igual siento que lo necesito. Perdóname, perdóname, piojo, perdón. Sí. Me estoy yendo al hoyo, me estoy yendo al hoyo y... Y te juro que estoy muy asustado, piojo. Sí. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Estoy triste y estoy decepcionada de ti, mamá. Mamita, ¿por qué eres tan complicada conmigo, mi amor? A ver, en estos días que tu papito ha necesitado de mi ayuda he tratado de estar al pie del cañón contigo y con tu hermano. ¿No puedes ver? ¡Felicidades! ¿Quieres que te traiga un premio? No, mamá. No. No, no quiero un premio. Quiero que te des cuenta que estoy intentando cambiar y que estoy tratando de ser una mejor madre para ustedes. ¿No lo puedes ver? No. No lo puedo ver porque no te creo. Porque siento que traes algo entre manos y desafortunadamente estoy siempre esperando lo peor de ti. Es que por más que yo intento tener una mejor relación contigo, tú no pones de tu parte. ¿Quieres mejorarla? ¿Cómo, mamá? ¿Contratando a Renata, metiéndola a trabajar aquí junto a Emiliano? ¿Así? A ver, yo no sé qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando, pero ¿qué es lo que te preocupa? Si tú ya terminaste con ese muchacho, ¿no? Es que tú no tienes idea. A ver, no mezcles las cosas, por favor, Lucía. Te lo pido. Mamá, es que tú no tienes idea de lo que Renata me ha hecho, de cómo me ha lastimado. Me falta el respeto todo el tiempo y todo el tiempo me está humillando. A ver, eso yo no lo sabía, mi amor. Y me parece muy mal, pero... Pero a ver, mi vida, también tú le querías bajar al novio que esperabas que te diera las gracias. Mamá. Me intentó atropellar. ¿Qué? ¿Y tú, en vez de estar a mi lado, de defenderme, de ponerle un alto porque... para que ya no le hiciera nada a tú, hija, ¿qué haces? ¿La metes a trabajar aquí para que me aleje todavía más del hombre que amo? No, 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 mi amor, ven. Escúchame, Lucía, yo no sabía nada de esto. No sabía nada de esto porque tú no me cuentas nada como tu mamá. Y lo hice por protegerte, mi amor. Escúchame, mírame, Lucía. No, ese niño no te conviene. Son de mundos muy distintos. Y algún día lo vas a entender. Yo no tuve una madre que... que pudiera hablar conmigo, pero a ningún padre le gustaría ver a su hija con un alcohólico. Llegó el momento de que conozca la verdad, Andrea. ¿Pero cuál verdad, Zayda? ¿Cuál verdad quieres que le diga a Andrea? O sea, que te metiste con un tipo mientras estabas casada conmigo y que lo asesinaste porque te iba a dejar por pura misión. Eso es lo que quieres que le diga a Andrea. Es que no, eso no es cierto. A ver, ¿de dónde sacaste esto? No, yo no lo saqué. Tú lo sacaste. Tú se lo confesaste a Malena, tu mejor amiga. Ella me lo contó, Zayda. Me lo contó. Siempre lo supe. Siempre supe que estabas enamorado de Malena. Pero duele saber que fuiste capaz de creer sus mentiras con tal de hacerme un lado y estar con ella. Porque mientras yo estaba en prisión, ustedes que hicieron, se convirtieron en amantes. Incluso destruiste el matrimonio de tu hermano para quedarte con ella. Me sorprendió tanto cuando Pepe me dijo que Malena y tú estuvieron a punto de casarse. Sí, no, es que ya mi hermano te contó. Hablaste con él. ¿Qué te dijo? Que soy de lo peor, ¿ah? Que soy, que me metí en su matrimonio, que se siente arrepentido de ser mi hermana. ¿Qué te dijo? No. Eso te dijo. Ya, a ver. Estás muy equivocado. Está preocupado por ti. Le duele, le duele mucho el distanciamiento que hay entre ustedes. Es que Malena, 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 jugó con los dos. Te mintió sobre de mí. Las cosas no ocurrieron así como te hizo creer. Yo no te traicioné con ningún hombre, ni con nadie. Yo te amaba. Te amaba con toda mi alma. Con locura, con locura te amaba. Zaira, ¿entonces cuál es la verdad? Dime tú, a ver, ¿cuál? Ese hombre... ...era un monstruo. ¿Qué me estás diciendo, Zaira? Me hizo mucho daño, me hizo mucho daño más de lo que tú te puedes imaginar. Estaba rota, estaba perdida, estaba... Estaba muy mal y quería morirme. Y cuando... Ay, cuando intentó morirme otra vez, encontré la fuerza para defenderme. Y sí, 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 acabé con su vida. ¡Gracias!